El total del adeudo del derecho de alumbrado público en León alcanza 35, los 35 millones de pesos, 10 millones más de lo que se dijo originalmente, ese es uno de los regalos envenenados que recibieron de la anterior administración. Así lo dio a conocer Héctor López Santillana, luego de la reunión que se llevó a calvo entre alcaldes de todo el Estado y miembros del Congreso del Estado en Guanajuato Capital. Dijo Héctor López Santillana que deberá ser el tesorero Gilberto Enríquez quien determine las estrategias financieras para liquidar este pasivo. Antes de que concluyera la pasada administración, el anterior tesorero Roberto Pesquera informó que el municipio tenía un déficit en el DAP, derecho de alumbrado público, de casi 140 millones de pesos. López Santillana dijo que el monto fue bajando paulatinamente con los pagos del año, aunque quedó un remanente. El escenario económico que están encontrando debe ser analizado desde varios puntos para tener un diagnóstico claro, dijo el alcalde. Ciertamente ya tengo el dato, el déficit del alumbrado público para este ejercicio final del año es de 35 millones de pesos. Pero es mismo que no hay recursos, entonces necesito resolver ese tema. Así como esos aspectos, hay muchos otros que están en estos momentos la tesorería terminando de formularme la evaluación para ver si vamos a necesitar o no de algún otro tipo de medida para cerrar el ejercicio 2015.